Andando a medio, paseando, alegre tomando Porque me ven borracho a veces Conocí a una muñequita, tenía catorce años Catorce años, nueve veces Le dije cuánto me gustas, cuánto me pareces A un capullo reventado Deseo tenerte en mis brazos, sentir tus caricias Quisiera ya estarte amando Niña, si tú me quisieras, me correspondieras Tendrías todo mi cariño Te dedicaré a mi vida, mi amor sería tuyo Aunque ya no soy un niño Usted es mi único anhelo, regalo del cielo Pues a nadie te pareces Y serías mi consentida, mi amor sería tuyo Por piedra no me desprecias Ya con esta ahí me despido Y un favor te pido Que pienses en mi pasión No quiero que se te olvide Ni prieta cariño Te llevo en el corazón